Hermano, escuché lo que pasó. Lo siento. ¿Lo sientes? Puedes sentirlo. Quizá lo sientas. Te mandó mi hermana. Me preocupas. Yo no puedo ir. ¿Qué les diré a las chicas? ¿Qué han estado haciendo? Dime. Céline está con Ali, Peri y Nazli están en casa. Bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Después de todo lo que pasó, ¿quieres consolarme? Porque somos hermanos. En serio. Es en serio. Me parece que viniste a controlarme. En serio. En caso de que pueda hacer algo, como puedes ver que estoy aquí sentado, como un estúpido. La corte es mañana. Sí, mañana es la corte. Estaremos ahí como debe ser. No vayan, no vayan. Todo mundo está observándonos, la prensa y todos los demás. De cualquier forma, vamos a ir. Quiero dormir. Voy a acostarme. Si quieres dormir aquí, puedes quedarte. Yo iré allá abajo. No te preocupes, no pienso hacer nada. Por ahora solo quiero dormir. Me voy. Nos vemos. Cuídate. Está bien. Amit. No debió suceder. No debió suceder. Pero sucedió. No discutas. Vas a comer esto. Es buena idea que esté aquí. No puede pensar en otro lugar. Celine. Hola. Lo siento mucho. Escuché lo que sucedió. Se lo agradezco. Supongo que no es fácil. ¿Me permites? Ella se quedará. No puede ir a casa. Sí, está bien. Puedes cuidarla. ¿Ya saben algo? ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. ¿Su padre se encuentra bien? ¿Ha dicho algo? ¿Por qué preguntas? No lo sé. Por nada, hijo. Celine, espero que todo se arregle muy pronto. Debes comer. ¿Has podido ver a mamá? No lo he visto. Yo estaré abajo por si me necesitas. Zabas. Gracias. Todo fue por mi culpa. Cuando fuiste a ver a mi papá, yo te seguí. ¿Es en serio, hermana? Mamá se enojó y se fue. ¿Por qué querías ver a ese hombre, Peri? Quería conocerlo. Quería ver a mi padre. Mi mamá se enojó mucho. Ella lo hizo por mi culpa. Shh. No debes seguir pensando cosas parecidas, Peri. Nada de esto es tu culpa. ¿Mamá está bien? ¿Dónde está? ¿Por qué está sola? Ella ha de pensar en nosotras. Pues, no sé. La sacarán de prisión, ¿verdad, hermana? La corte es mañana. Por favor, podemos ir con ella. Yo no puedo vivir sin mi madre. Quizá la liberen mañana. Shh. 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 ¿Estás cómoda? Me siento extraña. ¿Estás furiosa? Con miedo. Todo se va a arreglar. No puedo hacerme a la idea de que mamá está en prisión. Shh. 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 Duerme. Descansa. ¿Si duermo, todo pasará? ¿Despertaré siendo una niña otra vez en Izmir? ¿Ahora quisiera poder llamar a mi mamá? De que ella me gritara, ya levántate, no seas floja. Lo siento, chica de los ojos grandes. Quizá no mañana. Y ahora descansa, debes dormir un poco. Alí, no te vayas. No estoy lista para estar sola. Estoy contigo. No. No. No, no. Oye... No. No. No need mai bello. Pero voy a ket кому. Los gallas. where they they who are to wear, ¿Me permites abrazarte? ¿Sin verte a la cara? ¿Se te pasará si me abrazas? Así es. Pero quiero abrazar por completo a tu cuerpo. Quiero abrazar tus heridas y que tú no dudes en abrazar las mías. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedo hacerte esto? ¿Cómo pudo? No lo pienses. Se lo reclamaré algún día. No, tú no harás algo así. Si te abrazo, ¿se te olvidará? Yo creo que sí. Somos inocentes, ¿cierto? Sí lo somos. Eli, ¿todo habrá pasado cuando despertemos? Yo estaré contigo. No sólo día, no. Sí. No. 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 Sí. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.